Hola, mi nombre es Iván Cadena, soy el jefe de cocina de Mesa Franca en Bogotá. Quiero hacerles una invitación para que nos acompañen en el Festival Caribe Food and Rum, donde tendremos una muestra gastronómica, estaremos diferentes cocineros haciendo cosas increíbles y pues con muchas ganas de compartir con ustedes.